La auditoría se realiza en el tiempo necesario que exija las irregularidades y las hubiere en los registros contables de los organismos, en este caso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el de Estado de Deporte y Recreación, que conducía Juanita Fernández y ahí se detectaron hechos que podrían generar un perjuicio al erario público. Más no le puedo decir porque estoy adelantando opinión sobre el tema. Y la auditoría, existen algunas desprolijidades en cuanto al libro de caja que se llama, que es lo que están estudiando las auditorías que creo que van a durar casi dos semanas. En esos dos organismos, únicamente por la gola. ¿Sobre qué ejercicio se van a hacer estas auditorías? Se va a hacer sobre el 2010. Esto surge de lo examinado por los auditores del Tribunal de Cuentas cuando tomaron conocimiento e investigaron, creo que hicimos luego la cuenta de la inversión. Y de ahí salieron estas implorixidades, es lo único que les puedo decir. Bien, esto es cotejar... Hasta el momento no se sabe si esas cosas resultan irregularidades o no para el Tribunal porque no lo hemos pronunciado. Claro. ¿Esto significa el comparar los recursos disponibles con los gastos y...? Esto significa exactamente las partidas previstas en el presupuesto para el año 2010 y lo que gastaron y las rendiciones de cuentas de lo que gastaron. Estaría ahí, en ese universo, estaría el problema. Y allí podrían, los auditores, pareciera que descubrieron algunas improlijidades. Número 11. ¡Número 12. ¿Qué lejos 500 kg arena visible? Es decir, los datos 33. ¡Nun Dados 38wwww ¡Nunidad 32. Bet então, ya está! ¡Nunidad 32! ¡Nunidad 32! Tienen 34.